Ya. Si es que yo creo que en otro planeta, tú y yo nos habríamos caído bien. Habríamos echado un polvo un domingo tonto. Voy a hablar con la directora y con instituciones penitenciarias. Esto no va a quedar así. ¿Tú sabes qué? Que yo estoy loca por las rizos. Es que no se puede querer más en este mundo porque duele. Es que no se puede querer más. ¡El silencio! ¡Oh! ¡Oh! No, no, no. No sé. Ya. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¡Anavel! ¡Te voy a matar, hija de puta! ¡Escóntate porque te voy a destrozar! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 ¡Escóntate, hija de puta! Ahora no tienes nada. No tienes dinero. Ah, bueno, sí, sí. Sí tienes. Tienes muchas deudas pendientes. Y aquí dentro tienes muchas enemigas. Mucha gente que te odia. Pero yo te puedo ayudar. Si eres mi criada. ¿Esto qué es? Pues otras dos juntas aquí hablando sin pegarlo ni nada. Sin navajas, sin tener otros pelos. ¿Qué es esta?